Vamos a ver, pero mediante ejemplos, obviamente, porque ahorita no entienden, ¿ok? Pero el post-decir creo que sí entienden, ¿no? El post-decir, ¿cierto? No, no van a escribir, van a hablar. Quiero que hablen. Ya, escribir puede ser que escriban la mamá o el papá. Quiero que ustedes mismos hablen. Lo que me interesa es el inglés para hablar. Pero chicos, vamos a empezar, vamos a empezar con Alejandra. Alejandra, solamente Alejandra va a activar su micrófono, ¿ok? Alejandra va a activar su micrófono, ¿ok? Alejandra, Alejandra, good morning. Good morning. Good morning, Alejandra. Alejandra, ¿te recuerdas la clase pasada sobre el post-decir? Sí. Ok, perfecto. Por ejemplo, a ver, yo te pregunto esta, vamos a ver, dame un momento, Alejandra, Alejandra, vamos a ver. ¡Estoy tal vez! Alejandra, silen, silen, silen. Ok, ok. Ok, perfecto, perfecto. Ok, perfecto. Esto sería, reading test, who's, esto, ok. Vamos a ver. Ok, Alejandra, por ejemplo, esta pregunta, who's, ¿ok? Who's cards, ok. Yo puedo decir, vamos a ver. ¿Qué tienes al costado tuyo, Alejandra, dime? ¿Qué cosas tienes al costado tuyo, alrededor tuyo? Coméntame. ¿O qué llevas puesto? ¿Qué llevas puesto, Alejandra? Un polo. Un polo, una cabrita. ¿Polo? ¿Un polo? ¿Un polo? Sí. Ok, perfecto. Un polo deportivo. Ok, perfecto. Ok, yo digo, who's t-shirt, who's t-shirt is this? Ok, who's t-shirt is this? ¿Qué quiere decir esta pregunta? Who's t-shirt is this? ¿Ok? ¿De quién es este polo? ¿De quién es este polo? Ok. Who's t-shirt is this? Ok. Y tú tienes que responderme, it is my, de dos maneras, it is my t-shirt, ok. It is my t-shirt, o it is my, de las dos maneras, ok. Te pregunto, Alejandra, activa tu micrófono, please. Ok, Alejandra, who's t-shirt is this? It is mine. It is mine. It is my t-shirt. Ok, brother. It is mine. Perfecto, a stretch, ok. It is mine. It is mine. Esto es mío. Esto es mío, ok. Who's t-shirt. Por ejemplo, ¿tú usas lentes? ¿Usas lentes? Ok. No. Ok. Por ejemplo, yo te digo a ti. Whose glasses. ¿Quién usa lentes en tu familia? ¿Quién usa lentes? ¿Quién usa lentes? Mi papá, my father. Ok, my father. Whose glasses are this, ok. Es diferente. Cuando es plural, es are this, ok. Y tú tienes que decir, they are my, por ejemplo, my fathers. Ok. My fathers. No, van a hablar. Solamente es para que hablen, chicos, ok. Chicos, por favor, no, no escriban, por favor, no escriban. They are my fathers. O tú puedes decir, they are his, ok. Tiene dos posibilidades, Alejandra. Es, whose glasses are this. They are my fathers, con comita. Ellos son de mi padre. O they are his. Porque tu papá es un varón, es un hombre. Es his, ok. Te pregunto nuevamente, Alejandra. Whose glasses are this? They are his. My, my. My father. They, my father. Y el otro es, they are. They are his. Perfect. Es correct. Congratulations, Alejandra. Perfect. Thank you so much. Desactiva tu micrófono. Desactiva tu micrófono. Y empezamos con Alexander Carnero. Alexander Carnero, ok. Alexander. Por orden. Vamos a ir por orden, ok. Por orden. Alexander. Alexander, good morning. Good morning. Good morning, ok. Alexander, por ejemplo. Imaginemos, ahora tú tienes que decirme las cosas que yo tengo, ok. Escúchame. Por ejemplo. Por ejemplo. Ok. Por ejemplo, por ejemplo. Escúchame. Yo te pregunto. All right. Yo te pregunto. Yo te pregunto esto. Whose, por ejemplo, digamos así. Cell phone, ok. Celular, ok. Whose cell phone. Whose cell phone. Is this. ¿Qué quiere decir ahí? Repite después de mí. Whose. Whose cell phone. Is this. Is this. Ah, is this. Ok. Ok. Whose cell phone is this. Y tú me tienes que responder. Is, ¿no? It is, it is, it is, your cell phone. O. Is this. Yo. Muy bien. O también puedes poner. It is yours. Ok. It is yours. Ok. Perfect. Alessandre. Alessandre. Tiene que responderme de dos maneras. ¿No? Por ejemplo. Si yo te pregunto. ¿De quién es este celular? ¿No? Yo no sé. Y tú me dices. Teacher. It is your cell phone. Ok. O también me puedes decir. It is yours. Eso es tuyo. No. It is yours. Ok. Te pregunto. Alessandre. Whose cell phone is this? It is cell phone. It's your cell phone. Ok. Perfect. And the other answer. Yes. It is. It is yours. Perfect. It is yours. It is yours. Ok. Perfect. Alessandre. Thank you so much. Ok. Thank you so much. Alessandre. Desactiva tu micrófono. Desactiva tu micrófono, Alessandre. Control. Ok. Thank you so much. Thank you so much. Al Angelo. Angelo SG. Angelo. Angelo, my friends. Yes, teacher. Hello, Angelo. Ok. Hello. Ahora. A ver. Por ejemplo. Vamos a ver un nuevo tema. A ver un nuevo tema. Vamos a ver contigo. Yo creo que POSSIVE lo tiene bien claro, ¿no? POSSIVE. Pero vamos a ver este. POSSIVE y IT'S GOING TO. Ok. Por ejemplo. ¿Ahorita qué tienes puesto? ¿Ahorita qué ropa tienes puesta? Un polo. ¿Un polo qué más tienes puesto? Pantalón. Pantalón. Vamos a ver con pantalón. Ok. Yo pregunto. Whose pants are these? Ok. Whose pants are these? ¿De quiénes son estos pantalones? Whose pants are these? Y tú tienes que decirme, they are my pants. They are my pants o they are mine. Ok. Dos posibilidades. Ok. Angelo. Whose pants are these? They are my pants. Whose pants are these? They are mine. Perfect. Perfect. Ahora, Angelo. Angelo, contigo vamos a iniciar el nuevo tema. Por ejemplo. ¿Tú tienes planes? ¿Planes para futuro? Por ejemplo. Después de esta cuarentena. ¿Quieres ir a la playa? ¿Quieres ir a la piscina? ¿A qué lugar quieres ir? Dime. Al cine. Al cine. Ok. Perfecto. Por ejemplo. ¿Tú quieres ir al cine? ¿Quieres ver una película? ¿Cierto? Ok. Por ejemplo. Un plan puede ser. I am going to the cinema. Ok. To the cinema. Ok. Esto. Repite después que me. I am going to the cinema. To the cinema. Ok. Yo voy al cine. Yo voy al cine after this quarantine. Ok. Tienen que decir cuarentena en inglés. Les voy a enseñar cómo se dice cuarentena. Quarentena. Todos repitan conmigo. Pero no solamente que Ángel usted ha prendido el micrófono. Repitan. Pero no tiene su micrófono. Solamente Ángel. Ok. Chicos. No vayan a activar su micrófono al mismo tiempo. Chicos. Ángel repite. Quarentena. 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 After this quarantine. After this quarantine. I am going to the cinema. To the cinema. To the cinema. After this quarantine. After this quarantine. Ahora tú sola. A ver. ¿Cuál es tu plan este Ángelo? I am going to the cinema. After. After. After this quarantine. Perfect. That's correct. Congratulations man. Ok. Ángelo. Puedes apagar tu micrófono. Apagar tu micrófono hijo. Apagar tu micrófono. Congratulations. Very good. Ok. Betty. Ok. Betty, Betty, Betty. Betty Alexandra. Activa tu micrófono hija. Activa tu micrófono. Ya ya está activado. Ok. It activates. It activates. Ok. Betty. Ok. Good morning. Good morning Betty. Ok. Betty. Good morning. ¿Qué tienes puesto ahora? ¿Qué tienes puesto ahora? Coméntame. Un polo y un short. Un polo y un short. ¿Tienes un polo? Un polo y un short. ¿Tienes anarias, zapatillas? Zapatillas. Zapatillas. Ok. Perfecto. A ver. Yo te pregunto. Whose sneakers. En nique de zapatillas. Whose sneakers are this. Como es plural, es are this. Ok. Whose sneakers are this. Yo creo que es lo mismo, la misma respuesta. Ok. Que ha respondido tus compañeros. Yo te respondo. Whose sneakers are this? ¿De quiénes son estas zapatillas? Whose sneakers are this? ¿Voy a responderlo? Yes. This is. Voy a responderlo a Betty. ¿Betty? Ok. Parece que no. Es lo mismo. Es they are my sneakers. Solamente así. Solamente dirían they are cuando es plural. They are my sneakers. They are my sneakers. Ok. Betty. Activa tu micrófono, hija. Activa tu micrófono. En un momento no funcionaba. Ok. 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 Te pregunto a ti. Betty. Whose sneakers are this? They are my sneakers. Ok. ¿Cómo sería la otra forma? They are... ¿Cómo sería? Mine. Mine. That's correct. They are mine. They are mine. Esos son míos. Ok. They are mine. They are mine. Ok. Ok. Ahora, Betty. No, no, no cortes todavía, Betty. No cortes. Betty, dime. ¿Tienes un plan? ¿Tienes planes para, por ejemplo, para mañana o la semana que viene? O después de esa cuarentena. ¿Tienes un plan? Dime. No. ¿No tienes un plan? No. ¿No quieres tener algo? ¿Nada? No. ¿No quieres este...? Porque tengo el cabello de mi tío. ¿Cómo, cómo? No tengo... Porque de ahí se casa mi tío. No puedo. No tengo planes. ¿Tienes un plan? ¿Vas a ir a la boda de tu tío? ¿Tienes un plan? ¿Vas a ir a la boda de tu tío? ¿Eso no es un plan? ¿Es un plan? Sí. Ya, pues. Entonces, ¿cómo dirías voy a ir a la boda de mi tío? ¿Ok? Es esto. I am going to my uncle's wedding. ¿Ok? Ese es un plan. I am going to my uncle's wedding the next week, ¿no? The next week, imagínate. ¿Ok? Por ejemplo, repite después de mí. I am... I am... Going... Going... To my uncle's... To my uncle's... Wedding... Wedding... The next week. The next week. La semana que viene, ¿cierto? The next week. Ok. Muy bien. Chicos, cuando yo pongo la S al ancos... No sé ni si son tíos. Es singular. Solamente que pertenece a... Boda de mi tío. La boda de mi tío. ¿Ok? Ok, Betty. Thank you so much. Thank you so much. ¿Ok? ¿Ok? Todos tenemos planes, chicos. Ninguno. Todos tenemos planes. Así sea pequeño, todos tenemos planes. ¿Ok? Continuamos. Continuamos. Eh... Ok. Ok. Vamos a ver. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Chicos, chicos. Alexandre, tú participaste de esto. Pero aquí tienes alguna duda. Sí, pero... Dime, dime, dime. Este... Si son varios objetos... ¿Cómo, cómo? ¿Qué tenemos que decir? Si son varios objetos, o sea, en plural, ¿qué tenemos que decir? Si son varios objetos, they are. Si no. They are. They are. They are, por ejemplo, mine, ¿no? They are mine. They are mine. Sorry. Y cuando es singular, it is... It is... Mine. They are mine. Ay, ya, por ejemplo. O it is mine. ¿Ok? ¿Ok, my friends? Eso es todo. Vamos a continuar. Continuamos con... Chávez. Chávez Gutiérrez. Chávez, Chávez. Mía, Valentina. Mía, Valentina. Mía, Valentina. Puedes activar tu micrófono, hija. Mía. Mía, Valentina. Mía. Activa tu micrófono. Mía. Profe. Es que has salido de la clase. Ok, ok. Oh, my God. Ok. Continuamos. Alisa. Alisa. Activa tu micrófono, hija. Activa tu micrófono. Alisa. ¿Ahí? Good morning, Alisa. Good morning. Good morning, teacher. Good morning. Perfect. Ahora. Let me check, ¿ok? Por ejemplo, dime algo, este, dime un plan que tengas tú, este, Alisa. Un plan. Dime algo que te gustaría hacer la semana que viene o después de esta cuarentena. Dime. No escriban, chicos, es de maleducación, escribir en el chat, por favor. Hola. Ok. Dime, Alisa. Dime, Alisa. Ir al... ¿Ir al...? Parque. Parque. Pero otro lugar, al zoológico, al cine, playa... ¿A dónde te gustaría ir? A la playa. A la playa, ¿ok? A la playa. Por ejemplo, tú tienes que decir, I am going... I am going to... I am going to the beach after this quarantine. ¿Ok? Repite después de mí. I... I am going... to the beach... to the beach... After... Después... After... After... This quarantine. This quarantine. That's correct. Después de esta cuarentena. After this quarantine. ¿Ok? After this quarantine. ¿Ok? Very good. Very good. Eh... Alisa. Very good. ¿Ok? Es una... Es un plan. I am going. Recuerden. I am going, ¿qué quiere decir? Yo voy a... Voy a... Yo voy a ir a la playa. Y a la playa. I am going to the beach. ¿Ok? No se olviden de eso. Siempre de eso. Muy bien. Thank you so much, Alisa. Thank you so much. ¿Ok? Thank you so much. Ahora... Ahora... Eh... Vamos a ver este... Con otro alumno. Eh... Vamos a ver... Eduardo. Eduardo Palomino. El... El nuevo tema se llama... Be going to. ¿Ok? El nuevo tema se llama... Be going to. Esto se llama... Be going to. ¿Eh? Yo... ¿Ok? Quiero ir a... ¿No? Ok. Eh... Ahorita, ahorita. A ver, un momento. De verdad, en orden. En orden. ¿Ok? Eh... Ahí. Me estoy... Cruz Dávila. Betty Alessandra. Gabriela. Elia. Gabriela. Elia. Activa tu micrófono. Activa tu micrófono, Elia. Elia. ¿Puedes activar tu micrófono? Sí. Good morning, Elia. Good morning. Good morning. Elia, dime. Ahora, no me digas sobre ti. Dime sobre... Sobre... Tu mamá tiene un plan. ¿Tiene algún plan tu mamá? Después de esta cuarentena. Dime un plan que tenga tu mamá. Un plan. Dime. Ok. Después de esta cuarentena. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer luego de esta cuarentena? ¿A dónde se va a ir? Dime. Dime este, Elia. Dime un plan que tenga ella. A ver. A visitar a la abuela. A visitar a la abuela. Ok. Perfect. ¿Cómo dirías que ella va a visitar a la abuela? ¿Ok? ¿Cómo dirías ella? ¿Ok? Por ejemplo, te lo voy a escribir. Activa tu micrófono, Elia. Sigue manteniendo activar tu micrófono. No, no. No desactives. Ok. Tú sí tienes permiso ahorita. Por ejemplo, tú tienes que decir, My mother is going, I is going. Cuando es mother, cuando es she, it is going. Is going to visit, is going to visit my grandmother. ¿Ok? My grandmother. ¿Ok? Me equivoqué, me equivoqué. ¿Está mal escrito? Un momento, un momento. Is my grandmother. Ahora sí. Ok. My mother is going to visit my grandmother. ¿Ok? Grandmother is abuela. Mother. Mother is mi mamá. Repito después de mí. My mother. My mother. Is going. Is going. To visit. To visit. Do visit. To visit. To visit. To visit. Uh-huh. My. My. Grandmother. Grandmother. My mother. My mother. Is going to visit. Is going to visit. My grandmother. Mi mamá va a visitar a mi abuela. Mi mamá va a visitar a mi abuela. ¿Ok? ¿Ok, Hélia? Muchas gracias. Perfecto. Desactiva tu micrófono. Ahora. Ahora vamos a ver quién sigue. Johnny. Johnny Fernández. Johnny, activa tu micrófono, hijo. Activa tu micrófono. Todos van a participar, hijo. Good morning. Good morning, Johnny. Johnny, ¿me escuchas? Johnny. Johnny. Johnny, Johnny. Joaquín, espera. Johnny, ¿estás ahí? No te escucho, no te escucho. No te escucho. Johnny. No te escucho, Johnny. Ok, Johnny, vas a escribir, ¿ok? Vas a escribir. Vas a escribir. No te escucho, hijo. No te escucho. No te escucho. Vas a escribir, ¿ok? Vas a escribir. Johnny, por ejemplo Ah, vas a escribir, Johnny Vas a escribir No te escucho muy bien, Johnny Por ejemplo, ¿qué plan tiene tu papá? Bueno, puedes escribir en español Los planes que tiene tu papá ¿A dónde va a ir luego de esta cuarentena? ¿A dónde va a ir después de esta cuarentena? Tu papá En español, escríbelo Para ayudarte en inglés Vamos a esperar con Joaquín Joaquín, puedes escribir los planes de tu papá En español, normal Te voy a ayudar luego en inglés ¿Cómo se escribe? Ok, volver a enseñar universidad Ok, perfecto, Johnny Perfecto ¿Cómo diría eso? Por ejemplo My father Esperen, todos van a participar, chicos Todos van a participar Ok My father Is going To teach To teach In a university Ok In a university 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 At university She's going to teach In a university At university At university She's going to teach In a university In a university It could be Porque university It's a place University Ok In the university ¿Está bien? Ok My father My father Is going to teach Va a enseñar En la universidad Is going to teach En la universidad Johnny Escribe lo mismo Escribe lo mismo Que yo he escrito Mi padre Mi papá Is going to teach In the university Ok Escribe lo mismo Que yo Johnny My father Is going to teach Va a enseñar Va a ir a enseñar En la universidad Ok Escribe lo mismo Que yo, Johnny Escribe, escribe Tipea ¿Puedes tipear? Johnny ¿Puedes tipear lo mismo Que yo he escrito? My father Is going to teach In the university Johnny Un poquito más rápido Para que tus compañeros Puedan participar Ok Johnny Muy bien Oh Ok Muy bien Johnny My father Is going to teach In the university Perfect University Ok Johnny Thank you so much Vamos a empezar por Eh ¿Qué más? Eh Gael 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 fiestas Gael fiestas Gael fiestas Gael fiestas Gael activa tu micrófono Good morning Gael Good morning Good morning Ok Gael dime Eh Ahora Te voy a preguntar Por tus padres En general Ok Por tus padres Tu papá y tu mamá ¿Qué planes tienen los dos En común? ¿Qué tienen un plan en común Los dos? Dime Un plan ¿A dónde se quieren ir? Ir de viaje Ir de viaje ¿A qué lugar? ¿Qué lugar quieren ir? A Nazca ¿A dónde? A Nazca A Nazca Ok Perfecto Ok ¿Cómo dirías eso? Cuando son dos personas chicos Por ejemplo Cuando es madre Is going Cuando es padre Es My father is going My mother is going Is going Pero cuando es plural Is Are Going Are going Por ejemplo yo digo My mother Or my parents Ok My parents Mis padres Are going To I am going To Travel I am going To travel I am going To travel To Nazca Ok To Nazca Ok Ega El Enciende tu micrófono Y repite después de mí Ok Repite después de mí Ok Activa tu micrófono Mi Ya está Mi My parents Are going To travel To Nazca Trouble 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 Ok My parents Are going To travel To Nazca Ok Perfecto Ok Es una Es un plan Ok Muy bien Perfecto Recuerden siempre chicos Are going Es Cuando es plural Are Ok Cuando es singular Is Cuando es plural Is Are Cuando es singular Is Y cuando estoy hablando De mis planes Ok Is Am Ok Am Ok Ahora Empezamos con Eh Huarkaya Nicolás Huarkaya Puedes activar tu micrófono Por favor My friend Nicolás 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 Activa tu micrófono No 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 Nicolás Good morning Good morning Nicolás ¿Escuchas ¿Escuchas? ¿Escuchas? Sí Oh Yes 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 Teacher Yes Teacher Ok Nicolás Eh Dime un plan que tengas tú Un plan Después a cuarentena ¿Qué quieres hacer tú Después a cuarentena? ¿A dónde quieres ir? Durante o después Dime Dime Durante o después Eh Después Después a cuarentena ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde quieres ir? A la piscina Dime en español En español Y luego yo te voy a ayudar En inglés Dímelo Dime A la piscina A la piscina A la piscina A la piscina Ok Ok Entonces tú le vas a decir I am Going To the swimming pool Swimming pool Swimming pool After This Quarentena Ok Quarentena Ok Ok Eh Profe El Para tú Cuando es para mí Cuando es mis planes Cuando yo Yo quiero ir ¿No? Yo quiero I am I am Y cuando es sobre mi mamá Mi hermana Mi papá O otra persona En singular Es is Y cuando es en plural Es are En este caso Yo te estoy preguntando a ti Si tú tienes Tú tienes que usar I am Como te lo he escrito I am going Ok Eh Nicolás Nicolás Ok Eh Activa tu micrófono hijo Activa tu micrófono Y tú tienes Repite después de mí I am going I am going To 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 Da 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 Swimming pool I am going To The swimming pool I am going To The swimming pool After After This This Quarantine Quarantine Después de esta cuarentena Yo voy a la piscina Luego Después de esta cuarentena Ok Eh Ahora tú solo Nicolás ¿Qué lo viste? ¿Qué lo viste? I am going To the swimming pool After This Quarantine Perfect Good job Perfect Good job Ok Ok Desaciva tu micrófono Nicolás Thank you so much Thank you so much Ok 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 Ahora ¿Quién más? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Eh Huarkaya Joaquín Joaquín André Joaquín André Joaquín Activa tu micrófono hijo Activa tu micrófono Joaquín Activa tu micrófono Activa tu micrófono Ok Joaquín Ok Ok Joaquín Si Ok Eh Ok Eh Un momento Un momento Un momento Un momento Un Otro lazo Me dijo que Ok ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas Joaquín? Sí Perfecto Perfecto Joaquín dime Un plan Dime un plan Que Por ejemplo Tu mamá Dime un plan Que tu mamá Quiera hacer Eh Después de la cuarentena ¿Qué quiere hacer? ¿Qué actividades Quiere hacer Después de la cuarentena? Dime ¿Me puedes preguntar? Ok Vamos a esperar One Two Three Four Ok Vamos a esperar a Joaquín Ok Chicos Cuando se Por ejemplo Eh De otra persona Los planes de otra persona es She is ¿No? My mother is going My father is going My sister Acompanado de un verbo Ok Pero cuando es este Un lugar No va a un verbo Ya no va a un verbo Por ejemplo Ok 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 ¿Estás ahí? Joaquín Si perfecto Ok Chicos ¿A dónde quieres ir? ¿Qué actividades quieres hacer? Dime Eh Saler a la calle Y respirar el aire puro Ok Perfecto Ok Respirar Ok Respirar Eh She is going Your mother My mother Is going Eh Respirar el aire puro Me dices No Respirar el aire puro Is going to breathe Is going to breathe Sorry Breath Is going to breathe The Air Ok The air She is going to breathe Breath ¿Qué significa breathe? Respirar Breath Respirar Breath Breath Ok Ok My mother is going to breathe The air Ok Repite después de mí My mother My mother Is going Is Going 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 Is going To To Breathe 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 The air Breathe The air The air The air Ok My mother Is going to breathe The air Ok Muy bien Very good Very good Mi madre va a respirar El aire ¿No? Después de la cuarentena The air Ok The air Ok My friend Thank you so much Thank you so much Ok Ok My friends That's all Ok Ok Perfecto Ok Ahora Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién más le toca? ¿Quién más le toca? Joaquín ya participó Laura 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 En inglés se dice Laura 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 Hola Good morning Good morning, Laura Ok Laura Ok En inglés Tu nombre es Laura No, no, no Esa persona es malo Laura Ok Laura 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 es Laura en inglés Laura Laura Ok Ok O Laura ya Te digo Laura No hay problema Ok Laura Laura Dime tus planes ¿Qué planes tienes Después de esta cuarentena? Dime Ir al cine Ir al cine Ok Ok Por ejemplo Eh I am Going to the cinema Ok I am going to the cinema Tú tienes que decirme Teacher, teacher I am going to the cinema Ok Laura What is your plan? Teacher, teacher I go to the cinema Ok Perfect That's correct Ok Perfect Ok 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 Laura That's correct Thank you so much Ok Desacido tu micrófono Ok 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 Chicos Si ustedes van a Estados Unidos Por ejemplo Pedro Si dice Peter Ok Cesar Si dice Cesar Laura Si dice Laura Jonathan Si dice Jonathan Ok Es normal allá Ok Es normal Es normal Laura Laura Ok Es normal en Estados Unidos Normal Ok Alisa Si dice Alisa Ok Nicolás Si dice Nicolás Ok Ok Continuamos Continuamos Eh Michelle 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 Regalado Lavado Michelle Puedes activar tu micrófono Hija Activar tu micrófono Michelle Michelle Ah ok Ah ok Valentina Valentina Ok Valentina Ahora si Eh Michelle Michelle Puedes activar tu micrófono Michelle 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 ¿Cuál es tu micrófono? Es muy extraño Ok Ok Dale un clic Dale un clic Dale un clic Para que se active Es muy extraño Ok Pero todos deben participar Ok A ver Por ejemplo Yo digo A ver ¿Cuáles son tus planes? ¿Puedes escribirme en español? Para poder ayudarte ¿Cuáles son tus planes a futuro? Este Michelle ¿Cuáles son tus planes? ¿A dónde quieres ir después de esta cuarentena? ¿A dónde quieres ir? Dímelo en español No hay problema Estamos para aprender ¿A dónde quieres ir? Escríbeme lo normal San Ramón Ok Ok Perfect I am going I am going to Travel To San Ramón San Ramón Yo quiero viajar To San Ramón I am going to travel To San Ramón Ok I am going to travel To San Ramón ¿Puedes escribirlo lo mismo que yo he escrito? Puedes escribirlo en el chat I am going to travel To San Ramón Escríbelo Write down Please I am going to travel To San Ramón Wait 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 Ok Chicos El día de mañana Y el día viernes Tenemos también El día de mañana Vamos a hacer puro Cajut Ok Puro Cajut El día de mañana Porque tenemos todavía Jueves y viernes Tenemos un montón de tiempo Ok Chicos Listo Perfecto Ahora Vamos a ver Cajut Mañana Vamos a tener tres Cajuts Mañana vamos a hacer tres Cajuts Ok Tenemos mañana y el viernes Tenemos un montón de tiempo Mañana Jueves Y tenemos el viernes Para practicar Ok Chicos Vamos a empezar con Montoya Ok Tienen que aprender Montoya Karime Good morning Good morning Karime Good morning Ok Karime dime ¿Cuáles son Cuáles son los planes de tus papás? De mamá y papá Salir a comer A un restaurante Quizá Sí Ok ¿Cómo dirías A la playa? Ok A la playa A la playa A la playa Ok Tú tienes que decir My parents My parents Are going Are Are Going Are going Going To the To 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 the beach 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 That's right My parents are going to the beach Van a ir a la playa Ok Hola tú Hola tú ¿Cuáles son los planes de tus papás? My parents Are going to the beach Perfecto Perfecto Ok Karime Thank you so much Ahora continuamos Con Domenica Domenica Nalbarte Activa tu micrófono Good morning Good morning Domenica Nice to meet you Ok Domenica Tell me Father What is your father's plan? ¿Cuál es el plan de tu papá? ¿Cuál es el plan de tu papá por esta cuarentena? Trabajar, ¿no? Trabajar, pero un plan que quieras hacer, que quieras disfrutar ya a un lado, un niño No lo sé Pero él va a trabajar, ¿cierto? Va a trabajar, ¿no? Sí Ok ¿Cómo dirías mi papá va a trabajar por esta cuarentena? ¿Cómo sería? Ok Ok It's my father My father is going to work after this quarantine Ok Quarantine Ok My father is going to work My father is going to work after this quarantine Voy a repetir lo que yo My father My father Is going Is going To work To work After 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 This quarantine This quarantine What is your father's plan? No No, 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 no Ok, ok My father is going to work after this quarantine Ahora desactiva tu micrófono Perfecto, Domenica Thank you so much Ok Ahora Ahora vamos a ver Chicos, chicos Cajú El día de hoy no vamos a jugar Cajús Ok Hoy ya no Tenemos el día de mañana y tenemos viernes Tenemos dos días Mañana vamos a jugar tres Cajús Porque mañana es taller Mañana es taller Tres Cajús, ok Mañana puro Cajús Ok Puro Cajús Continuamos Continuamos Ok Ahora Michelle, Montoya, Navarte Pareja Camila, pareja Camila, pareja Camila, pareja Puedes activar tu micrófono Camila, Camila Ya Camila, good morning Good morning Good morning Camila, ¿me escuchas? Camila Yes Good morning Good morning, Camila Ok Perfecto Camila Mi pregunta es What is your mother's Ok What is your mother's plan Ok ¿Qué significa esta pregunta? Ok Puedes preguntarme esto What is your mother's plan Pregúntame a mí What is your mother's plan? My mother is going to buy laptops or to buy cosmetics, ok, in the store My mother is going to buy food, for example It's going to buy food It's going to buy food Buy, ¿qué significa? It's going to buy It's going to buy My mother is going to buy, ¿no? To buy food Ok Ahora, yo te pregunto a ti What is your mother's plan? What is your mother's plan after this quarantine? ¿Cuál es el plan de tu mamá después de esta cuarentena? ¿A dónde se quiere ir? ¿Qué quiere hacer? Coméntame ¿Le puedo ir a preguntar? Eh, ¿qué es? Very easy, ok Desactiva tu micrófono Desactiva tu micrófono Ok Desactiva tu micrófono Me da la pregunta Ok Ok Oh, yo voy a desactivar tu micrófono por ti Ok, perfecto Ok Eh, tenemos a Sánchez, Vázquez y Vergara Ok Sánchez, Vázquez y Vergara Ok Vamos a preguntar, chicos Vamos a preguntar Ok Vázquez Albuquerque y Vergara Ok Vamos a preguntar, vamos a preguntar Vamos a esperar 5 segundos, ok Si no, luego van a responder Es 1, 2, 3, 4, 5 Ok Bueno Entonces empezamos Empezamos con Sánchez Héctor, ok Con Sánchez Empezamos con Sánchez Ok Luego viene Camila Porque Camila le dio a preguntar Hay que ser justos, chicos Ok Héctor ¿Puedes activar tu micrófono? Oh my God Ok, ok Héctor, pero dime Pero dime Héctor Eh, ¿a dónde quieres ir después de esta cuarentena? Dime hijo ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer después de esta cuarentena? Héctor Coméntame Ah, ok, Camila Camila Camila, activa tu micrófono Activa tu micrófono Ok Empezamos con Camila Prove Camila Camila, ahí primero Camila Coméntame ¿Qué quieres hacer tu micrófono? ¿Qué quieres hacer tu mamá después de esta cuarentena? ¿Qué quieres hacer tu mamá después de esta cuarentena? ¿Qué quieres hacer tu mamá después de esta cuarentena? Coméntame Escríbeme Por favor, dejen escribir A la playa, ok A la playa Tú tienes que decir I am going Te lo voy a escribir Y luego tú escribes, ok I am going to The beach I am going to the beach I am going to the beach Yo voy a ir a la playa Yo voy a ir a la playa Ok Héctor Te pregunto No escribas todavía No escribas What is your plan after this quarantine? After this quarantine What is your plan after this quarantine? Y me dices I am going to the beach Ok What else? Escribe Héctor Héctor I am going to the beach I am going to the beach I am going to the beach After this quarantine Ok Héctor Esperamos Esperamos por Héctor Let's wait for Héctor Ok Muy bien Very good Very good Very good Héctor Ok Ahora empezamos con Vázquez Sofía Vázquez Puedes activar tu micrófono Hija Sí Ok Good morning Sofía Good morning Good morning Good morning Sofía Sofía Dime A ver Por ejemplo Ok Ahora Sofía Atiende muy bien Ok Atiende muy bien Por ejemplo Tú vas a describir Donde yo voy a ir Ok Por ejemplo Yo quiero irme Yo quiero irme a Por ejemplo Al museo Después de esta cuarentena Ok Al museo Quiero irme al museo Después de esta cuarentena Ok Por ejemplo yo escribo I am Going To The museum 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 After After This Quarentena Ok Quarentena Pero tú me tienes que decir Tú me tienes que decir Que tú Tú vas a ir al museo Después de esta cuarentena Tú vas a ir al museo ¿Cómo sería tú vas a ir Cuando te escribes a otra persona? Escúchame muy bien Sofía Por ejemplo You are Going To The Museum After This Quarentena Ok Sofía repite después de mí You 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 Are You Are Going Going To 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 The The Museum 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 Ok After After This Quarentena This Quarentena Ok 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 Domenica Es para que Ella me lo diga No te preocupes Ok Ahora tú tienes que decirme What is my plan? Sofía What is my plan? ¿Cuál es mi plan? Y me dices eso ¿No? What is my plan? What is my plan? What is my plan? Yo te pregunto a ti Sofía What is my plan? ¿Cuál es mi plan? Y me dices lo que has leído ¿No? What is my plan Sofía? ¿Qué? What is my plan? ¿Cuál es mi plan? What is my plan? Esto What is my plan? Ok What is my plan? Ah Es que han escrito Chicos Chicos No escriban por favor Por eso Sofía no puede Sofía no puede Leer la respuesta Con razón Han escrito varios Están enviando link Por favor chicos Ok Chicos Sofía Sofía Ok Sofía Cuando yo te pregunto What is my plan? Tú tienes que decir You are going To the museum After quarantine Ok Espera ¿Todavía no? Vamos a actuar Ok Vamos a actuar Sofía Sofía What is my plan? What is my plan? You are going To the Museum 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 After the quarantine Perfect That's correct Perfect Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Museum 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 Ok Ok Sofía Ahora finalizamos con Vergara Mireya Mireya Ok Mireya Activa tu micrófono Activa tu micrófono Activa tu micrófono Por favor Activa tu micrófono Good morning Good morning Good morning Good morning Mireya Dime 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 ¿Cuál es el plan de tu mamá? Después de esta cuarentena Dime Irse de viaje Irse de viaje ¿A dónde quiere irse de viaje? Coméntame Mireya Arequipa Arequipa Perfecto Perfecto Ok Ella quiere irse de viaje Arequipa Ok Tú tienes que decir She is going To travel To travel To our equipa Ok She is going to travel Travel To our equipa Ok To our equipa Chicos No escriban eso Por favor No escriban eso Respeten a sus compañeros Ok What is your What is your mother's plans? Ok Yo te escribo así What is Your mother's plans? Ok Ahora vamos Chicos Lo que vamos a hacer Vamos a mezclar Posesivos Con going to Ok Vamos a mezclar Lo que es Posesivos Con going to Ok Vamos a mezclar Lo que es Adjetivos poesivos Con going to ¿Cómo sería? A ver Mireya Escúchame muy bien Yo te pregunto What is Your mother's Plan? Ok Mother's plans Ok Y tú tienes que decirme Escúchame Mireya Eh My mother's Plants Is Going To Travel To Arequipa Ok Es una forma de decirme Mireya Escúchame muy bien Escúchame todo chicos La otra forma es Her plans Is Going To Travel To Arequipa Ok Son dos maneras de decir Ok Ahora Mireya Yo te pregunto What is Your mother's plan? Ok My mother's plan Is going to Travel To our Keep Ok Travel Es Travel 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 ¿Te acuerdas de la canción? Trouble 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 ¿Te acuerdas de la canción? ¿La canción? Hay una canción que dice Trouble 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 En la canción es Trouble 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 Ok My mother's plan Is going to travel To our Keep Perfect Muy bien Her Because Tu madre es una mujer Es una chica Por eso Va el adjetivo Va el adjetivo poesivo Her Ok Mireya Good job Ok Muy bien Congratulations Muy bien Felicitaciones Ahora Ahora chicos A ver ¿Quién quiere participar chicos? ¿Quién quiere participar? Ahora es al azar Es al azar Es al azar ¿Quién quiere participar? Digan yes Digan yes Los que quieren participar Yes Yes Ya El primer yes es Camila Camila Activa tu micrófono Activa tu micrófono Camila Activa tu micrófono Camila Camila Ok Camila Ahora yo te voy a preguntar algo Por ejemplo What Is Your Vamos a ver Your parents Ok Ahí diferente Your parents Coma Plans Ok What is What is What is Your parents Plan Ok En singular What is your parents plan Ok What is your parents plan Y tú tienes que decirme Ok My parents Chicos 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 Ok My parents My parents El plan de mis padres My parents Plans Is Going To travel To travel ¿A dónde quieren ir de viaje? Hawa 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 Hawa, ah, ok, Hawa Hawa, ok, Hawa, ok My parents' plan is going to travel To travel, sorry To travel To travel to Hawa, ok To Hawa O también, puede decir Their plan is going to travel to Hawa Cualquiera de los dos Ok Their plan, porque their plan son dos personas Mamá y papá, their plan, ok Ahora te pregunto a ti, Camila What is your parents' plan? Their plan is going to travel to Hawa Perfect ¿Cómo sería la otra posibilidad? My parents' plan is going to travel to Hawa Perfect, congratulations Perfect, Camila Good job, ok Ahora Ok Vamos a ver ¿Quién más quería participar? Nalbarte ¿Quién más? A ver, quiero ver quién participa ¿Quién fue el número? Yes, yes Doménica Doménica, ok Doménica No, no Doménica No, un hombre Hay que ser justo chicos Un hombre, ok Un hombre Un hombre Vamos a elegir un hombre Una mujer y un hombre, ok Una mujer y un hombre Vamos a ver con Nicolás Nicolás Nicolás, activa tu micrófono Activa tu micrófono Activa tu micrófono Nico, Nico Activa tu micrófono Nicolás 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 Ok Ok Ok, Nicolás Vamos a ver Luego Doménica, ok Nicolás, luego Doménica Nicolás, activa tu micrófono Nicolás Ahora, mira Por ejemplo ¿Tú tienes hermanos mayores? ¿Tienes hermanos mayores, Nicolás? ¿Hermanos mayores, hermanos mayores? Mayores ¿Tienes una hermana mayor o un hermano mayor? Hermana y hermana No te escucho muy bien, Nicolás ¿No? Hermana mayor y hermano mayor Ok Ok Ahora yo te pregunto ¿Cuál es ¿Cuál es el plan? ¿O cuál es el deseo? ¿Cuáles son los planes que tiene tu hermana Después de esta cuarentena? Me voy a preguntar Nicolás Nicolás Nicolás, ¿estás ahí? Creo que le dijo que va a preguntarle Va a preguntarle Nicolás No sé Ok, ¿me escuchas? Sí Nicolás, dime Dime ¿Qué planes tiene tu hermana? Juntarse con sus amigos ¿Cómo, cómo? Juntarse con sus amigos Juntarse Ok Ok My sister My sister My sister Is going Is going My sister plan No My sister's plan Ok My sister's plan El plan de mi hermana Is going Ok El plan de mi hermana My sister's plan My sister's plan I don't know Oh my sister Only my sister Ok My sister Is going Is going to have A meeting A meeting Her friends Ok 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 My sister's plan My sister's plan My sister's plan Is going Is going To have A meeting A meeting With 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 Friends Perfect Muy bien Muy bien Ajá Muy bien Ok Ok Nicolás Si My sister's plan Is going Is going Ok My sister's plan Is going Is going Is going A meeting With 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 Her friends Ok Muy bien Ok Nicolás Desactiva tu micrófono Ok Ahora La última Domenica 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 Si Domenica Domenica Ahora A ver Domenica Un momento Domenica Un momento Domenica Por favor Un momento Quiero ver algo Un momento Domenica Un momento Un momento Un problema Ah ok Un momento Domenica Vamos a empezar Un minuto Ok Ok It is It is My sister's plans Ok Scrooge El plan de hermana Es va a tener Ok Scrooge Ok Scrooge Ok Domenica Dime What is What is Ahora yo quiero preguntarte Te preguntes sobre tu plan o sobre el plan de tu mamá Sobre el plan de mi mamá Sobre el plan de mi mamá Ok Hay otra pregunta a ti What is tu plan? What is your plan? What is your plan? A meeting A meeting A meeting también Una reunión Que dice en inglés I am going to have a meeting with my cousins With my cousins Primos Ok I am going to have a meeting with my cousins Repite después de mí I am I am going to have a meeting with my cousins Ok Ya no va a haber a tener a meeting with my cousins Ok What is your plan? Domenica I am going to have a meeting with my cousins Ya 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 Ok Guys Bueno chicos Eh Más que todo este Les voy a dar una interrupción A lo que va a hacer Chicos Ya no va a haber formularios Yo no Ya no va a haber formularios Ok Ah Gael Bueno Gael está insistiendo Ok Gael A ver contigo Gael 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 Activa tu micrófono hijo Activa tu micrófono Ok Gael Ok Gael Eh Yo te pregunté acerca de tu plan o acerca de tus padres El plan de tus padres Mis padres Ok Ahora te pregunto acerca de ti What is your plan? What is your plan? What is your plan? Cómo sería? Ah I am I am cómo sería? I am trouble I am trouble I am trouble I am going to trouble I am going to trouble I am going to trouble Ok I am going to trouble to ¿Que pais? Que ciudad Que ciudad Chiclayo I am going to travel to Chiclayo Ok, ahora te repito nuevamente I am going to travel to Chiclayo What is your plan, Renato, Gael? I am going to travel to Chiclayo Perfecto, that's incredible Ok, Gael, desactiva tu micrófono Desactiva tu micrófono Ok, chicos, a ver, como les comentaba Ya no va a haber formularios, ok Ya no va a haber formularios Porque yo creo que formularios no He estado analizando también Yo mismo, mi colega no Pero yo he estado analizando Que mediante el speaking Mediante la pronunciación Ustedes aprenden más mediante habla Porque relacionan cosas que les gustan Las cosas de sus familias Es muy importante eso Y en vez de formularios Yo voy a crear una tarea Que para mandar audios Ya con segundo, con tercero Con cuarto Lo he hecho Ok, con segundo, tercero No, con segundo y tercero Con cuarto todavía lo voy a hacer un día ¿En qué va a consistir? Yo he creado un videotutorial Les voy a pasar este videotutorial Espere Ok Y de pasada se suscriben a mi canal de YouTube Ok Porque ahí está toda la clase que yo hago Todas las clases que yo hago Ok Un momento A ver ¿Dónde está? Las clases de los colegios que yo grabo Todas las clases que yo grabo En segundo, tercero, cuarto, quinto Sus clases, todo grabo ahí Ahí lo pueden ver Un momento, un momento chicos Un momento Un momento Un momento chicos A ver, a ver Ok Bueno, yo tengo aparte Grabo otras También inglés Ya más avanzado Adultos Pero acá van a encontrar Para lo que es este Ustedes Ok He hecho un tutorial Cómo subir videos ¿Dónde está? Ok De pasada pueden visitar mi canal ahí No hay problema Y les sugiero que se suscriban Porque siempre estoy subiendo videos de ustedes De lo que grabo acá Subo al canal de YouTube Y para que puedan memorizarse Ok Esto es Chicos Este es mi canal de YouTube Este es Pero este es un video Este es un video que yo tengo Ok El video cómo subir archivos Cómo subir tareas Cómo subir audios Al Classroom O sea, ustedes me van a enviar Yo les voy a enviar Ok Ahí Activen ese link Guarden ese link Igual yo les voy a mandar la tarea Les voy a mandar con ese link En el Classroom No se preocupen Ok El que no lo copie normal Yo lo voy a mandar Ok Ok Chicos Lo que van a hacer es Por ejemplo Yo les voy a decir Ahí que hablen algo Ok Les voy a dar un ejemplo Hablen algo Y luego ese audio Lo mandan al Classroom En ese video Que está ahí En ese video En ese video tutorial Está paso a paso Cómo subir el audio Al Classroom Pasito a pasito Y yo creo que sí Porque lo de segundo Y tercero Más enviado Quiere decir que Ustedes Sobrado Sobrado me van a enviar Porque ya están más grandecitos Segundo y tercero Más enviado Quinto Será fácil Para ustedes Porque ya manejan más Lo que es el celular Cierto Entonces chicos Eso sería todo Ya no va a haber formularios Porque en formularios A veces reciben la ayuda De mamá o papá Ahora no Van a hablar Ahí va a ver Se va a ver Si están aprendiendo O no están aprendiendo Ok Si lo voy a enviar Lo voy a enviar Lo voy a enviar Lo voy a enviar al Classroom Lo voy a enviar al Classroom Esa tarea El link El YouTube Las instrucciones Lo voy a enviar al Classroom Todo lo voy a enviar al Classroom Ok Si Yo soy Jonathan Marín Chicos Chicos ¿Cómo se respondería esto? Por favor What is your parents' plan? Ok What is Your Parents' Combinate plan? Ok ¿Cómo se me respondería esto? Sería esto My parents My parents Coma Plans Are going Are going To Travel No escriban por favor No escriban chicos Quiero responderle a Angelo My parents Are going To travel To Cusco Imaginemos Ok My parents Los planes son Son Para ir A Cusco Ok Por ejemplo A ver Vamos a ver En Deeply Yo también me hechico En Deeply Si está bien O no Los planes de mis padres Son viajar a Cusco Are going to travel To Cusco Ok Así Cusco O también puede ser Their plans Their plans Are going To travel To Cusco O también puede ser My parents Are going To Cusco Are going to travel I am going to travel To Cusco Cualquiera Cualquiera de los tres Puede ser Los tres My parents Are going to Cusco Ok Eso sería My parents Are going to travel To Cusco También Muy bien Ok Ahí está Ahí está Desenviado Ahí le hacen click Y Yo le voy a enviar Este En el classroom Ok Ok chicos Nos vemos Cuídense Cuídense Have a nice day Ok Cuídense Bye bye Nos vemos Ok Claro Their plans Bye Their plans Is going Ok Claro Claro Muy bien Their plans También se usa Ok Their plans Their plans Chicos Todavía tenemos El jueves Y el viernes Para explicar Todo eso Ok No se preocupen Jueves y viernes Tenemos para explicar Todo Tenemos un Extenso día Ok Ok Este ángelo Nos vemos Cuídense Bye 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 bye